El comandante Lucio Gutiérrez llegó hasta la ciudad de Cuenca y lo hizo acompañado de su binomio Perlavoyes. Y el candidato a la reelección a la asamblea, Fernando Aguirre, presentaron su plan de trabajo. Daremos créditos productivos al 1% de interés, con dos años de gracia y por lo menos a cinco años de plazo. ¿A quiénes? A ustedes, al pueblo, a los campesinos, a los agricultores. A esta eliminación de impuestos, que los califica de abusivos, de parte del actual régimen de Rafael Correa, que desde llegar a la presidencia incrementará el bono de desarrollo humano a 65 dólares, al igual que el de vivienda, ya que su meta es la construcción de 100 mil casas anualmente. Para crear empleo también vamos a bajar impuestos a las empresas que les den el primer trabajo a los jóvenes recién graduados, que les den trabajo a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Se refirió a la banca y exigirá la reducción del interés en los préstamos. De no aceptarlo, asegura que traerá bancos internacionales en beneficio, dice, de los ecuatorianos. Porque el Ecuador es inviable, con tasas de interés del 20% y superiores. Se compromete a aumentar el salario básico, actualmente de 318 dólares, la pensión jubilar, y a los docentes regresar a las seis horas pedagógicas. En mi primer gobierno eliminé impuestos, tuvimos el mayor crecimiento económico de toda la historia republicana del Ecuador. Conmemoró los 13 años del golpe de estado de Yamil Baguá, y que ese 21 de enero de 2000 se gestó la verdadera revolución. Santiago León, El Informativo.